Hola, acá estamos como estamos haciendo los últimos domingos vamos a comentar un poquito una serie que estamos siguiendo los tres que es Star Trek Picard tercera temporada, tercer capítulo tercer sufrimiento no, 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 no exageremos bueno, infinito no no quiero decir de nada por decir todo el nombre del título del video estoy segura que estaban acá para ver más Legión no, ya saben que Legión terminó no terminó Legión terminó la primera Legión entienden a lo que voy hoy vamos a hablar del Picard dice el título, Picard bueno la serie sigue más o menos igual este capítulo mejoró cosas y empeoraron cosas mejoró, tuvo más acción tiros líos y cosas bolitas sabíamos que iba a ser otra vez la misma del submarino tratando de meterle un par de giros casi cumple con su destino yo, casi sí 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 se estaba pensando ufff, estás muy rápido sí me dejó muy rápido el comando me dieron la onda era que Reiter fuera del Capito sí por lo menos no murió inmediatamente se lo dejó muy fácil tanto al poder bueno ahora sos el capitán voy a la enfermera sí, pero que se estaba re muriendo no podía comandar desde ahí no sé su primera al mando estaba confinada no sé, pero un tipo que tiene tanto, que tiene las riendas tanto sigue siendo capitán desde la enfermería o lleva la enfermería ahí, que es lo que haría yo Kirk lo haría eso es un buen parámetro Kirk lo haría me sorprendió que la mitad del capítulo estaba Picard tiene razón, la otra mitad, Picard sos un pelotudo la serie, durante todas las tres temporadas se encargó de que en algún momento alguien le diga Picard sos un pelotudo y él se vaya con un pobre viejo así es el tema, el lenguaje de la serie en todas las temporadas el tópico de la semana de todos sabemos que la semana pasada era lo del submarino esta semana, todos sabemos que la nebula no es una nebula ah, si, cualquiera que haya visto un capítulo de la clásica, lo pasa que el público se renueva cualquiera que haya visto un capítulo de la clásica sabe que están adentro de un ser vivo cuántas veces se meten adentro de una célula todos sabemos que es un ser vivo que les va a perdonar la vida ahora y que por algo se va después la mina porque la idea era llevarlos ahí no importa si, vos ya dijero es una cosa viva después nadie se cree que ese chabón tiene 22 años nadie ah, bueno, no, eso es otra cosa dijeron que tiene 22 no, dice que ella desapareció hace 20 23 así que chabón de 20 ahora, el tema que está dado todo el mundo lo que es Beverly es terrible vos tenés un tipo que su complejo nunca haber tenido un tipo del complejo del tipo nunca haber tenido una familia habla, habla que ya te lo tiran como por ya la primera escena del primer capítulo estaba diciendo habla sobre el legado y que yo no quiero un legado pero bueno ¿verdad? bueno ya ahí te das cuenta que iba a ser el hijo y después se salen después encima ahora es entre comillas simplificando es un robot el tipo ya no puede tener hijo no entonces creo que creo que es la segunda pero la más grande que se le puede hacer no después de eso después de eso bueno retomando es la crueldad más grande que se pudo haber hecho después de eso es la crueldad más grande después de eso que jamás va a salir a la luz bueno después de eso la crueldad más grande es agarrar quedé embarazada me voy a la mierda no te voy a decir no te voy a decir porque va a ser el blanco de los ataques y después te lo llevas a ser vida de pirata sí en los límites de la federación para que lo caiga y no va la sociedad y haces eso para esconderlo del padre pero al mismo tiempo lo mandas 20 años a una escuela en Inglaterra para que agarres en tu inglés sí y lo escondes en el medio de Inglaterra de un colegio sí no te pensé demasiado pero en el momento porque pensé pero entonces Jack estuvo un montón de años en la tierra sí faltó decir nada más el momento que pasa por un portal transdimensional entonces el pibe vuelve de 40 años vacío porque se le nota que le pasó eso porque tiene ¿sabes? es mejor casting para Kirk que el que hicieron en Stress New World para mí es el Kirk de cuando firmó la serie cuando tenía ya no en 40 años y es el hermano perdido de Taro en el Garton eso lo decimos yo no lo canso el caniscado al chabón que hizo el tonjón el que está en ¿cómo se llama? sí pero más viejo en Kingsman sí en Kingsman la bonita de Kingsman es la misma cara bueno lo único que también que faltaba era decir ah sí aparte con el colegio hizo muchos viajes a los viñedos Picard sí es una crueldad infinita es una crueldad y es muy estúpida toda la explicación esa fue toda la parte donde yo estuve de acuerdo con Picard una cosa a favor de la serie es que si esto fuera Discovery cuando él cuando él le hace el reclamo ella hubiera hecho todo un discurso de su derecho como madre a no decirle nunca nada porque el hijo es de ella porque es mujer y lo hizo ella más allá de estar de acuerdo no podemos incluso entonces más allá de estar de acuerdo no capaz que estamos de acuerdo con ese discurso o no no importa pero el tema es que ahí te empiezan con el discurso y se va a la miércoles todo el ritmo y la trama de la serie y encima de todo porque ojo una de las cosas que no nos gusta de Discovery una de las muchas cosas no es la única ni la principal es todos esos discursos discursitos que vos me decís oye pero Star Trek siempre fue de bajada sí siempre Star Trek fue de bajada de línea progre y es lo que me gusta de Star Trek pero no en your face claro vos la bajada de línea progre era que vos te llevara a que vos lo pensaras vos llegaras a la conclusión acá no acá no no que te digan el discurso mira vos sos un tarado entonces yo te voy a decir lo que tenés que pensar y aparte de todo uno para sumar más allá de que vos estés de acuerdo generalmente con ese discurso no te escucho son los 60 ah sí una mujer negra puede estar en la pantalla y ser un personaje importante en ningún momento se para oscura y dice yo soy la mujer negra que estoy ocupando este lugar importante no hacía falta aunque fuera básicamente la secretaria de la nave empecé a ver un personaje importante bueno es de Apacito sumando para los que no están en Argentina les cuento estamos todos de muy mal humor porque está haciendo mucho calor y mucha humedad sí pero un calor así que no se puede vivir es el próximo video creo que lo hacemos sí bueno le estás diciendo a gente que vive sobre el Ecuador eso dejate de llorar por llorar la humedad y el calor que hacen acá no se sufre de la misma manera en el Ecuador no porque lo sé por hablar con gente que me fui al Caribe y hacía más calor no sé si hace más calor nosotros no estamos acostumbrados podés decir eso también estamos pasando como el orden encima nos ponen estas cosas adelante nos gastamos el sueldo pedimos una porción de mollejitas y nos sentamos a dar picar de la mejor onda sí sí le pusimos toda la onda medio sueldo de mollejas hubo cositas que nos gustó hubo cositas que nos gustó me gustó un poquito de la acción me gustó algunos algunos momentos algunos diálogos pero se va un poco a la mierda cuando no me quiere decir que este pibe tiene 20 años y por qué Beverly se fue y cómo lo escondió todo eso es insostenible hay una sola cosa que me gustó Beverly le dijo yo le dije vos si no te quisiera buscar y picar lo dejó ahí sigue es más después sale hablando con Riker y le dicen no eso ya no importa como que si el pibe decidió no conocerme yo se lo respeto pero otra cosa aflojen un poquito con esta vez es un viejo boludo no aparte aflojen un poquito con Star Trek 2 porque es la misma escena de Jander con con la mina la misma relación con el hijo que no te quiero al final lo va a terminar queriendo y se va a morir más adelante pero no creo que me pase porque supuestamente esta última temporada capaz de acá sacan la serie del hijo el antiguo va a tomar un par de temporadas porque después va a tener 60 años el hijo y no van a poder seguirlo claro si no es la última serie no mucha gente quiere entre la que me incluyo que salga algo de acá porque otra cosa otra cosa saben que estamos hablando de un spoiler no siempre estamos un poquito tarde me gustó lo de los changeling otra vez que aparezcan otra vez cuando le pega el trompazo el hijo le pega el trompazo al que está saboteando ah opa los changeling otra vez y digo está bueno más allá que de pronto te dice solamente no alguien te dice no bueno si los changeling se dividieron es una cosa cataclísmica que jamás se supo hay una facción terrorista que salió después de firmar la paz ah mirá lo que acabamos de enterar la puta pero bueno sacando eso yo no creo que vayan a terminar más al ritmo que tiene esta serie vayan a terminar eso al final de esta temporada eso da pie para el otro plot vos que me pareció que tenía un poco de sentido que empezara esto después de que Odo se mezclara de vuelta con el Great Link como que toda la experiencia de Oro y toda su forma diferente de ser con los demás fue lo que causó la división si dice lo que causó la división es que perdieron la guerra los del dominio pero hubiera estado mejor si fuera no la Wild Card que fue Odo metido ahí fue lo que causó la división pero es muy grabado de cuando lo envolvieron a meter a Hugh dentro del colectivo que eso provocó la destrucción no 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 casi no bueno sí casi pero no vayamos por otros temas después el otro plot me gustó la dupla de Raffi y War me gustó pero otra vez sentí en los diálogos que están forzando lo de Raffi que la última línea de diálogo de ese plot ahora vos y yo somos partners bueno te subo un escalón de chapa miren cómo sube de chapa acá lo tienen miren War dice que tiene chapa yo anoté un par de cositas acá que en un momento parecía que tenía más chapa que War cuando lo empiezo a interrogar al chavo no están haciendo policía buena policía sí ya sé pero en un momento parece que la mina iba a hacerlo hablar y War dice no 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 es un no no está con withdraw con es un change en inglés ahí se pone las cosas en su lugar de vuelta pero por lo menos hizo una buena dupla un lugarcito ponele pero te lo siguen forzando sí hubo algo que al principio me pareció reír que no me digas War fue hace de cómic reír pero fue la mejor frase del capítulo soy hijo de ah sí sí hice té de manzanilla que me pones azúcar todo el organismo esto nos fue muy gracioso estuvo gracioso entonces algunos puntitos buenos pero sigue teniendo el no tiene los defectos de de cobre que anunciaron que termina no no yo no me alegro de terminar de hacer esta por más que sea horrible porque hubo series de estantes que tuvieron momentos horribles y después se reivindicaron y se levantaron mirá mirá lo que es Enterprise es una montaña rusa dos temporadas más o menos intrascendentes una temporada horrible y después la mejor temporada de cualquier serie de Star Trek entonces yo no me pongo contento que cierre ninguna serie de Star Trek por más que sea una horrible intragable como Discovery pero bueno no tiene se me envía que hizo si me olvidé que iba a decir no es que por suerte no tiene que te mandan el monólogo donde te enseña lo que es la vida en el momento incorrecto eso no por suerte Picard no lo tiene por lo menos de la temporada pero tampoco tiene lo de este New World y decir loco empecemos y terminemos con un capítulo vos fijate que lo que estoy viendo hasta ahora también pasa con la temporada anterior cada capítulo es un bloque todo lo que pasa en un capítulo es lo que antes en un capítulo de la nueva generación pasaba en un bloque eran cinco bloques un capítulo acá tenés diez temporadas cada estamos viendo un capítulo doble igual que la temporada anterior un capítulo doble de TNG alargado es lo que pasó en casi cualquier forma tengo una idea y vamos a tirarla incluso vos lo comentás que pasan los cómics esto es como una cosa constante que se da en cualquier medio que relate historias que lo que antes te contaban en diez minutos ahora te lo estiran a diez días sí en todos los soportes pasa bueno se avivaron que eso molesta en TNG y demostraron que lo pueden hacer que eso es lo peor que le salió mal le salió bárbaro bueno pero no acá siguen con la misma de bueno este era un capítulo a ver cómo lo alargamos a diez horas es así bueno eso anoté un par de cosas no sé si me quedó algo fuera estoy sin anteojos no puedo leer nada el final horrible cuando Riker lo echa del puente sí nos mataste a todos eso Riker no lo haría nunca eso fue lo peor eso fue lo peor del capítulo anoté estaba medio caliente que picarle el tirolo del hijo también agarró los 17 segundos eso fue bueno sí cuando picar está bajando tú volvís ¿por qué se llama 17 segundos ese capítulo? no ah por los 17 segundos que tal que le dice a Riker que tardó en bajar hasta a la six bay cuando estaban haciendo el hijo bueno y es lo que hace picar sí eso fue sutil y muy bueno eso fue muy bueno qué más me quedo hay un subplot que algo que ve el pibe cuando se está muriendo ve algo alguien le habla y ve algo sí la ve a 7 la vea con cosas borg en la mano cómo sabe eso el pibe con algo atrás no había cosas atrás había cosas atrás y se ven está todavía con los implantes borg en la mano ahí hay algo capaz algo que le pasó en esos 20 años que perdió por eso la tiene 40 yo creo que estaba yo creo que estaba demasiado porque era la que estaba ahí parada la está viendo pero la está viendo de forma que no la conoce la está viendo como en su transición de bordo humano ya dijimos todo lo horrible todo lo horrible que es ya el colorario es ponerle el nombre del ex marido eso no lo mencionamos pero es parte es parte de los cero horrible es es el hijo de la segunda persona yo en un momento cuando dice no porque unos meses antes de irme de la nave yo pensé en el fantasma dije bueno es el que es el hijo del fantasma creo que eso es esta última temporada si no me equivoco bueno digo ay es el hijo del fantasma pero no bueno lo único peor con el amor me parece que hubiera sido ponerlo a Wesley la realidad es que sigue haciendo lo mismo muy buenas ideas muy mal ejecutadas las dos temporadas y muy fanservice bueno que es lo que más le gusta a los fans de Star Trek II vamos a fanar todos de ahí si si no les queda mucho hicieron la pelea numerosa ya hicieron falta acá que no existe pero bueno falta nos está fijando diciendo el nombre si y en un momento cuando Picard o Riker se estén muriendo va a haber algo en transparente y va a haber no no se va a estar espero esperemos que no espero que por lo menos todo esto resulte es lo que está diciendo todo el mundo que no estoy diciendo original es la serie de Riker en el Titan en el Titan que la pretendían que haber hecho el final de de Nemesis la gente preguntándose por qué Riker está haciendo el saludo a Vulcan antes como con Picard el lugar de data es un robot claro ya le dijo soy tu número uno pero igual la idea era retirar de una vez a este pobre hombre con el positrónico que tienes ya tienes con el 80 bueno si acuerdos bien pero lo veremos la semana que viene supongo en el capítulo 4 con nuevos niveles de indignación esperemos esperemos que con menos calor con menos calor esperemos que diciendo uy me gustó mucho esto ojalá no le veo futuro yo creo que va subiendo de a medio punto primero un 5 5 y medio esto puede ser un 6 pero se pega un bajón grande con todo el diálogo está bien actuada la situación buena todo bárbaro pero las cosas que dice esa mujer no podés pero no solamente es de una mierda de vida las pavadas que dice me fui al lugar más peligroso del universo para alejarlo de vos porque había peligro que vivía con vos pero antes lo metí 10 años en Inglaterra para alejarse en Inglaterra bueno nos vemos bueno hasta luego hasta luego hasta luego chau 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 Gracias por ver el video